Y bueno chicos estamos aquí para un video más Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones Para no perder ninguno de mis videos Para que cuando yo subo un nuevo video Youtube te diga Yo no es verdad que subí otro nuevo video Dale like, míralo Suscribirse, es gratis Dale like, deja tu like Dale manita arriba Si, entonces estamos para otro nuevo video Y pues este video surgió así de la nada Así, hijo hijo de loco Ahora sí de la nada Entonces este video es patrocinado por No, no te creas No, no hay que patrocinarme Ayer en mi estado de Snapchat Si, Snapchat 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 Usen una historia que dice Deja tu mejor pregunta incómoda Eh, ya sabe Entonces sería el título de este diálogo Respondiendo preguntas incómodas Parte 1 Pues vamos a empezar con este video Me voy a refrescar un poco Porque pues, eh, hace mucho calor Y uno así con esta camisa Que Mucha palabra Sin más casaca de muchachas Sin más Cazaquero que soy Chapín, manu, chapín Chapín que se respete Eres casaquero La primera pregunta La primera pregunta Que no sé Quien la mandó Pero dice A los cuantos años Fue tu primer beso Ah Me la pones difícil, eh Bueno, no es que no la quiera decir Pero pues Mamá Mamá Si estás viendo este video Quiero decirte que Ni yo me recuerdo Cuando me... No me recuerdo exactamente Si me recuerdo que fue en una quermes Del colegio Creo que si no fue en esa quermes Pero si me recuerdo que fue en una quermes Pero no me recuerdo exactamente el día Ni me recuerdo O sea, pues nomás me recuerdo Que fue en una quermes La segunda pregunta es ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Y cómo fue? Podría ser el fin del hombre agrón Pero no ha sido la primera vez Que en esta aplicación me tiran De ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Con quién fue tu primera vez? Entonces no es Cosa de otro mundo Que me hagan esta pregunta En esta aplicación de preguntas No Tal vez muchos dirán No, pero que casacas los tuyos No, pues ¿Cómo no te creo? No 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 Exactamente no No Ok, la siguiente pregunta Dudé en ponerla aquí, eh Si tuvieras que besar a alguna prima tuya ¿Cuál sería? Nombre Sinceramente No mames, que asco No besaría ninguna de mis primas Bien pensado, Woody ¿Hace cuánto no tienes relaciones? Pues Pues Como te digo Desde que nací No tengo nada de eso ¿Quién de tus amigos te cae mejor? Y quien peor Obvio Tiene que haber Alguno Y di nombre Ok Esta pregunta Pues eh Creo que es un poco fácil Porque pues Todos mis amigos me caen bien La siguiente pregunta dice Quintado, todo chilero, calidad ahí Chilero tu chucho, colocho Podemos hacerlo Podemos ir a un parque a grabar un video Unos Unos retos No sé Se me ocurre, no sé Depende Siguiente pregunta Dice ¿Has considerado viajar a otro país? Ay Sí Me gustaría volver a Guatemala O me gustaría ir a Argentina O a Colombia No sé O sea Todos los países son bonitos La siguiente pregunta dice ¿Eres cristiano? Déjame decirte que sí soy cristiano Eh Sí Nunca he hecho un video exactamente explicando mi religión O exactamente a qué religión o a qué iglesia yo asisto o voy Eh Nunca lo he hecho Pero uno cambia Conforme vas entendiendo Conforme vas escuchando Conforme vas sabiendo de la palabra Y acerca del amor que él te tiene a ti Y acerca de lo que él hizo por ti Vivimos en un mundo donde todo es competencia Y creo que a mi padre en el cielo se le agotará la paciencia Pero él es grande misericordia Yo no quiero discordia Lo que quiero decir que los otros Oportunidad de hablarle a la audiencia De cosas que edifiquen y sanen heridas No di aquello que alimenta el ego Cuando estás en tarima Perdona si el tema Que todo como hoy te causa inserio Esta pregunta pues Sí es un poco incómoda Porque pues Ha pasado por mi mente Entonces Dice La siguiente pregunta dice ¿Te está dando miedo ser un youtuber? Sí y no Mira No menos que me esté dando miedo Este 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 capítulo nuevo de mi vida De que había empezado Que yo he querido empezar De ser Alguien Tal vez no famoso Porque créeme Si tú empiezas a hacer estos videos O que empiezas a hacer todo esto Por fama Créeme No vas a llegar tan lejos Yo no quiero Quiero que en todos mis videos Yo me divierta Lo hago por diversión Lo hago para que ustedes se diviertan Bueno Si es que le da risa Yo creo que no No soy tan gracioso Como lo pensaba Créeme Que en la vida real Soy más gracioso Que enfrente de una cámara Enfrente de una cámara Soy un poco más chillado Incluso hasta sudo más Pero créeme Sí Me ha pasado por la mente Ese miedo Porque De qué dirá las personas Cómo las personas tomarán mis videos O cómo Cómo las personas Se expresarán después de mí De hacer un video Y créeme Pero pues No Aquí estamos Por misericordia De que estoy arriba Aquí estamos Y pues seguimos Hasta que Hasta que él decida Él los puso aquí Él es el único Que nos puede quitar Así que sigamos con las preguntas Dice La siguiente pregunta Dice ¿Cómo fue que conociste A tu novia? Cuéntame Ok Ok, mira Esa fue una historia Muy larga Que no cabría En este video Porque pues ya Ya debería de ir Como que Terminando el video Pero pues Estamos hasta aquí todavía Entonces Esa historia Fue demasiado larga Y si tú quieres Que yo te cuente Esa historia Pues No más Deja tu like Deja tu comentario Suscríbete Por si no lo has suscrito Porque yo he visto Que hay mucha gente Que no se suscribe Y mira a veces Los videos Pero no se suscriben Entonces Suscríbete Si llegamos A los 200 Suscriptores Pues créeme Que yo haría un video Así Explicando O narrándoles Mi historia Esa historia Y la historia Anterior Espero que les haya gustado Este video Recuerdate Suscríbete Dale like Y activa la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de mis videos Que estaré subiendo Vídeos Más seguidamente Y bye Adiós